Amigos del fútbol, ya se juega River Olimpia aquí por las pantallas de Tigo Sports. Tigo su paso por la Liga Belga, Colidio, ex Tigre. La última temporada, 11 goles y una asistencia con River. Agundo Colidio, tiro libre para el conjunto local, 2 en la barrera de Olimpia. Capitán Pablo Díaz que la busca. Viene ahora Mastantuono, el centro que va hacia el segundo palo, está el zurdazo. Olveira atento y habrá pelota para Olimpia. Y el centro, si se le pierde a Díaz, le queda en la espalda. Aquí está Díaz, el control y el pase. Corto, lo va encimando el medio, arriba el envío, por el centro parecía. Capazo a cortar y a salir, Lanzini que va dentro del área, Barreto en la marca. Olveira que responde, contestó el portero franjeado e insiste hacia un costado. Simón, ganó sobre ese carril, tocando para Mastantuono. Lo maneja River, Mastantuono busca Gilazar el juego, quería salir de contra Olimpia. Y habrá pelotas para el equipo local, Lico Letic. Aquí, en esta última, fíjate, hay tres en el fondo de Olimpia. River tenía jugador, Lanzini buscó el arco, viene Olveira. Gattoni, la cambia Gattoni, va jugando Gattoni, es a un costado con Simón. Profundizó de primera a Solari, llega con peligro, le pegó al arco, gol. Gol de River, así llegó el conjunto local, el conjunto millonario. Y Solari, que saca un disparo colocado sobre 26 minutos. Hugo Benítez y va, Benítez eliteño, fue al piso, no pudo prosperar, quedó sentido Benítez. Y ahora, Rodney Redes, y el tiro de Rodney, que termina cerca del poste derecho. Aguantame, que va a Benítez, se vino Franco, a colocar palo. Se vino Prato, dentro del área Prato, y el disparo que bloquea el defensor de River, Eira Díaz. Lo manda fuera del campo de juego, gran remate de Franco, estuvo cerca. Viñagra, juega Viñagra. Simón sobre ese costado, Román de vuelta, juega para Mastantuono. Mastantuono, atento Barreto, Mastantuono, que buena pelota. Viene el disparo de Lanzini, Olpeira. Se queda con esa pelota, cuánta calidad, cuánta calidad y claridad de Mastantuono para resolver. Zurdazo de Fernando Román. Salía Ledesma, Prato al medio. Richard que salta y Ledesma se queda con esa pelota. Cuando el juez del partido marca el final de este primer tiempo, por ahora, en el más monumental. Las variantes, volante central y sagro central que se han ido. Pecando Peña de afore. Esperando Colidio, también Solari. Así va jugando River, atento. En defensa, Olimpia de primeras. Qué buena pelota, ¿eh? Se carga River, está por bajo, gol. Gol de River. Así, con simpleza, con sencillez. Y es lo que decíamos. Cuando de media cancha, en adelante y en los metros finales, te juega a otro ritmo. Se acomodó Fernández, Olimpia que llega con mucha gente. El pase para Matías Vera. Vera con Fernández. Se acomodó para la zurda. A centro de Fernanda. Se desvía Ledesma. Llegó Olimpia con Benítez. Se lee Nacho Fernández. Toca Nacho. Y va de vuelta River a gran velocidad. Por el medio, Colidio. El pase de Solari. Llegando Colidio. ¡Colidio! ¡Gol! ¡Gol de River! Colidio y un contragolpe mortal. Sí. Colidio se vaya sumando con Adán Barreiro. Barreiro que va para River. Se vino Adán. Toca Barreiro. Buena pelota. Y avanza River. Va a hacer un golazo. El disparo y golpea. Lo manda al córner. Estuvo cerca Solari. Buena asociación con Adán Barreiro. Se metió en diagonal. Continúa. Mirá cómo tocan. Impresionante. Va River con peligro. Le pega de afuera. La quería. Delantero de River. Se resbaló Barreiro. Se viene con peligro. Se perfila y juega. Pase corto de Solari. De zurda. Casco está. Le quedó de zurda. Otra vez para definir. Olveria desvió y se lamenta. River cerca del cuarto. Se para Funes Mori. Sale Funes Mori. Milton Casco. A presionar Carlos Arrúa. Busca Arrúa. Giró y ganó Arrúa. Abruera que va. La quería puntear. Iba Ramón Martínez. Toca Martínez. Llega Pedro Sarsa. Sarsa encaró. A Sarsa. Conan Ledesma. Gol. De Olimpia. Que descuenta. En contra. Fue Funes Mori. La mandó contra su arco. Desborde de Sarsa. Olimpia que presionó. Y obligó al error defensivo de River. Descuenta el franjeado. Nicolític. Saque de manos de Paragua Espínola. No pasó. No ocurrió. No, no ocurrió. Aquí está Bruera. La quiere. Bruera. Bruera de zurda. El disparo que pegó en el travesaño. Apareció el 9. Facundo Bruera en busca del segundo. Viene saliendo por ahora. Nacho Fernández. En la Copa América. Cuando el juez del partido ha marcado el final de este amistoso internacional. Lo ha ganado River por 3 a 1 Nicolític.